Hola hermanos de YouTube, ¿cómo están? Este video se va a tratar sobre dos maneras, dos métodos, sobre cómo se puede viajar al infierno. Vamos empezando por el primer método, que es algo que yo ya experimenté, y por eso sé de lo que estoy hablando. Que precisamente es lo que tienen que hacer, primero que nada tienen que empezar, tienen que hacer varios puntos clave. Lo primero que tienen que hacer es empezar como a alabar al diablo, sería como, bueno no quiero dar mal ejemplo, pero tendrían que como blasfemar de Dios, empezar a blasfemar de Dios, y hacer este tipo de proceso, y después de eso empezar a alabar al diablo, y después de eso van a tener que esperar hasta que sean las 3 de la mañana, y ya cuando sean las 3 de la mañana, a que salga la luna, ¿no? Que esté la luna llena a las 3 de la mañana, ir a un bosque o en el campo, en la oscuridad, y entonces ahí alinear su energía, van a tener que sintonizar su energía a una vibración negativa, para que entonces allí va a ser cuando ustedes van a tener que hacer todo esto de, pues, no lo sé, van a tener que expresarse, van a tener ustedes que expresarse negativamente, y tener una energía muy pesada, para que de esta manera se pueda abrir un portal, y de este portal se pueda salir un ser demoníaco, ¿no? Yo recuerdo que una de las veces que viajé al infierno, se me apareció una calavera blanca con cuernos, y ella fue la que me llevó al infierno, entonces eso es lo que ustedes van a tener que hacer, ya cuando vean a este ser allí, ese ser se va a encargar de irlos a llevar a ustedes al infierno, él los va a transportar al infierno, y bueno, ese sería el método, tienen que perder el miedo, y bueno, esto hay que recordar que esto se puede usar para pedirle algún favor, o incluso para hacer algún tipo de pacto con el diablo. Ahora sí vamos con la segunda forma, que la segunda forma es una forma muy interesante, y que bueno, ustedes van a tener que teletransportarse al infierno, teletransportación al infierno, este método consiste en visualizar el infierno y sentir el infierno, tienes que sentir las llamas del infierno, tienes que sentir esas vibraciones bajas, y tócate así tu cabeza y empieza a visualizar el infierno, como es, tú nomás empieza a imaginar cosas, empieza a ver las rocas que están allí, empieza a ver como estas llamas saliendo de allí, a estos monstruos, este lugar pues de características muy terribles, o sea, empieza a visualizar todas las cosas, y luego esto empieza a sentir así como un lugar que da mucho miedo, y que donde hace mucho calor, y donde la gente no está bien, y de esta manera te vas a poder desmaterializar, y te vas a poder teletransportar al infierno. Por cierto, antes de continuar, tengo que decirles que en el paso anterior, se me olvidó decirles que es muy importante que ustedes dibujen el pentanograma con letras de color rojo, con un pincel rojo, ¿sí? Bueno, hasta ahí lo dejamos. Bueno, ya volviendo a la otra manera, sí es muy importante que ustedes visualicen todo para que se puedan materializar el infierno. Si lo logran bien, esto es muy importante, de igual forma recomiendo hacerlo cuando esté la luna llena, ¿sí? Porque la luna llena puede teletransportarnos al infierno, y si ustedes logran teletransportarse al infierno, pues ahí es cuando se les abren oportunidades, pero también es cuando se les abren cosas negativas. Yo recomiendo no viajar al infierno. Bueno, hago este video porque hay gente que me ha estado pidiendo que haga un video de cómo viajar al infierno. Y bueno, sí te puede dar... Hablemos claramente, hacer un pacto con el diablo sí te puede dar beneficios, sí te puedes hacer muy rico, pero vas a tener que hacer una serie de cosas desagradables para lograrlo, y las cosas, las desventajas es que se te va a acabar muy pronto esa riqueza, porque como dicen, lo que viene pronto, pronto se va, y el diablo es muy traicionero y te va a quitar todo ese dinero, esa riqueza, y lo que va a terminar es que vas a terminar allí, en el infierno, quemándote toda tu vida. Entonces, por eso tienes que analizar toda esta situación, porque las riquezas y el gozo que ahí puedas obtener, nada más va a ser de unos cuantos meses, incluso unos cuantos años, cuando mucho. Pero esto no es para largo, ¿no? Entonces eso es lo que tienes que analizar, que por cierto ya les estoy preparando un video en formato short, de lo que yo vi en el infierno cuando fui allí. Si quieres que haga un video sobre más métodos de cómo viajar al infierno, o teletransportarse, pídimelo en la caja de los comentarios. Les cuento una de las cosas que yo vi cuando fui al infierno, me pasaron sus guardias, que eran unos demonios de estructura gruesa, tenían picos por todos, algunos tenían cuernos, y me pasaron a hablar con el diablo. Cuando yo fui, el diablo estaba ahí sentado en su trono. Y bueno, ahí fue cuando empezamos a hablar. Yo viajé al infierno por una situación que no puedo comentar, no fue para hacer nada malo, ningún pacto, ni nada de esto. Pero sí viajé y vi cosas muy terribles allí. Y lo que vi ahí es que había muchísima gente haciendo fila para ir al infierno. Sería el 7% de la población estaba haciendo cola para ir al infierno. Estaban haciendo cola para hablar con el diablo. Solo el 7% de la población. Bueno, puede parecer que es poco, pero yo vi mucha gente allí. Pero es el 7% de la población. Bueno amigos de YouTube, déjenme en los comentarios, si quieren que hagan una segunda parte de este tema. Y bueno, denle like, suscríbanse, activen las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.